hola amigas y amigos del jardín de mis amores bienvenidos nuevamente a esta su casa antes de comenzar con el vídeo quiero invitarlos para que se suscriben y activen la campanita de notificación para que youtube les avise de los nuevos vídeos que voy a estar subiendo y bueno pues les voy a hablar acerca de una planta maravillosa que es un helecho llamado davalia que sé que les va a gustar bastante y que tienen que incluirlo en su colección en su jardín o en el interior de su casita bienvenidos este hermoso helecho davalia conocido también como pata de conejo o pata de araña bueno es un helecho hermoso por el follaje en la manera en cómo se extiende pero es muy llamativo si pudieran hacer un acercamiento por los rizomas que salen en la parte de abajo y en estos rizomas se desarrolla miren qué hermosa la hoja del helecho es una bella planta de un follaje espectacular y sus cuidados son poco exigentes en cuanto a la luz la temperatura ideal le gustan los 15 o los 24 grados le gustan los climas cálidos y los climas húmedos no por decir cálido lo vamos a exponer al sol porque no le gusta la exposición directa al sol puede ser resolana o en el interior de casita miren de este lado el nacimiento de sus nuevas hojas como pueden ver lo hace directamente de los rizomas y son unas por llamarles patitas velluditas vean qué belleza bueno vamos a hablar acerca de del riego del helecho pata de conejo y a mí me ha funcionado bastante sumergirlo como lo voy a hacer en este momento como le gusta mucho la humedad lo sumerjo para que su rizoma estén completamente húmedos ya que a esta planta le gusta mucho la humedad no por eso tampoco vamos a dejar que el sustrato se encharque vamos a tener el cuidado de que destile perfectamente bien el agua por la parte de abajo de nuestra maceta y esperar a que seque perfectamente para poder meterlo al interior en casita o tenerlo en el jardín yo lo tengo bajo bajo techo y vean su follaje espectacular lo voy a sacar y voy a esperar que destile perfectamente el agua cuáles son los cuidados que yo he tenido con mi helecho pata de conejo voy a retirar todas las hojas que ya estén secas y lo voy a hacer en la parte de abajo de donde nace miren no tiene caso dejar las hojas que ya están secas para dejar que la planta se enfoque en las nuevas hojas que están por salir o las hojitas que ya están pues en desarrollo no veo alguna otra esta aunque tiene las puntitas un poquito en color café lo dejaré no hay ningún problema a menos que esté completamente seca como estas que ya he cortado no necesitan gran mantenimiento miren esta sí ya la voy a quitar porque ya está agarrando un color amarillo y lo voy a hacer como les comento exactamente en la parte de donde nace donde está el rizoma y eso le ayuda a mí el hecho a que continúe sacando pues hojas hojas saludables de este lado también voy a quitar los tréboles que nacen y miren de este lado hay otro tipo de helecho miren que bonito se mezclan los helechos entonces quitamos los tréboles bueno parece que ya miren de este lado tenemos una pequeña visita una mariquita y bueno pues ese es el cuidado que yo le he dado fertilizar hasta ahorita no no ha habido necesidad de que lo fertilice a mí me gusta mucho ocupar el humus de lombriz pudiera ser que más adelante en unos meses más adelante pues le ponga un poco de humus de lombriz el sustrato en el que está es tierra habitual hay quien le pone cascajo del tronco de los árboles pero pues no ha habido ningún problema yo lo tengo en un sustrato en un sustrato normal tierra habitual y ahora sí vamos a ver cómo es la forma en que vamos a reproducir el helecho la forma de reproducir el helecho lo podemos hacer por medio de rizomas o esporas miren estas son las esporas que nacen en la parte de atrás del helecho obviamente cuando cuando esas esporas ya están maduras se tornan en un color café y es la forma en cómo podemos reproducir el helecho o lo podemos reproducir por medio también del rizoma que yo lo hice así por medio del rizoma y les voy a presentar unas fotos de cómo fue que lo hice bueno yo hice la reproducción de este lecho por medio de las esporas ¿qué fue lo que yo hice? corté una de las hojitas de las esporas que les acabo yo de mencionar y las puse en este contenedor y también corté una de las pequeñas patitas velluditas que sobresalen bueno yo me doy cuenta ahorita que la forma en cómo a mí me funcionó para reproducirlo fue por medio de la patita este peludita voy a sacarlo y voy a ver por qué por qué crecieron estas hojas lo haré con mucho cuidado no sé si el rizoma ya tiene raíz quiero yo pensar que sí está un poquito apretado de hecho lo siento con mucha raíz pues no estas 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 plantitas pues son no son parte del helecho y bueno este sí es la parte miren que bello y tiene muy poca raíz muy muy poquita raíz pero esta es la forma más fácil de reproducir este hermoso helecho y lo voy a pasar a este contenedor voy a ocupar el mismo sustrato donde estaba y le voy a dar un pequeño riego como les comento a este helecho le gusta bastante la humedad no por eso vamos a encharcar el sustrato bueno pues muchísimas gracias por haber visto el video por haber llegado al final espero que les haya gustado muchísimo los cuidados la reproducción y la forma de mantener este helecho saludable muchísimas gracias por estar aquí en el jardín de mis amores y bueno que sobre todo haya sido de mucha utilidad para ustedes y como siempre les mando un abrazo apachurrado que estén muy bien amigas y amigos olvidé hacer mi pequeño comercial les presento cómo van los arreglos que voy a hacer más bien que ya hice para un bautizo y una presentación y en instagram les voy a presentar ya un video o algunas fotos de cómo quedaron aún le faltan algunos detalles a cada una de las de las jarritas y bueno amigas y amigos que nos conocemos y que estamos cerca aprovecho a decirles que si se ofrece pues para algún evento algún tipo de arreglo o adorno como este pues estoy a sus órdenes y un mensajito me pueden mandar en instagram muchísimas gracias si te apasionan las plantas y la naturaleza o estás pensando iniciarte en este gran mundo dale like suscríbete y no olvides dejarme un comentario y no olvides